En el acto al que asistieron más de 100.000 capitalinos, el presidente cubano señaló que durante los recientes disturbios ocurridos en la isla, Estados Unidos, utilizó el manual de la guerra no convencional, que incluyeron llamados al estallido social, la violencia, agresión a agentes policiales, el vandalismo y el sabotaje. Utilizaron para ello sistemas de inteligencia artificial y big data, cibertropas y actos de ciberterrorismo para promover la fabricación artesanal y uso de armas o elementos incendiarios, acciones integradas de acoso, chantaje o financiamiento a líderes digitales o influencers internacionales. Contaron con la complicidad de una poderosa transnacional que les permitió violar impunemente sus propias regulaciones y desatendió las legítimas denuncias de los usuarios y de algunos medios de prensa y agencias cablegráficas. La televisión cubana ha puesto en evidencia objetivos de esta campaña a reconstruir en secuencia los acontecimientos del pasado domingo. Díaz-Canel enfatizó en que los enemigos de la revolución pretenden contar la historia al revés y que desconocen los llamados a la paz, unidad y solidaridad entre todos. Se fabricó la falsa realidad de Cuba, dijo, en escenarios virtuales que ha causado un daño inconmensurable al alma nacional que tiene entre sus valores más sagrados la tranquilidad ciudadana, la convivencia, la solidaridad y la unidad. Ahora mismo lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira a todo un pueblo levantado contra el gobierno y a un gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo mediático algunos duden y se pronuncien suponiendo una separación que no existe. No juzgo, no condeno, entiendo que son avasalladoras las armas del adversario, pero al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo sigue estando la revolución. El mandatario cubano señaló que el ala derecha del Congreso norteamericano exige a la administración que actúe contra Cuba, que convoque al Consejo de Seguridad y que considere una amenaza para Estados Unidos cualquier intento de emigración masiva hacia sus costas. Nada de esto es nuevo. Lo han intentado otras veces. Es su manera de poner a la administración adversaria contra las cuerdas y tratar de hacerles cumplir a ellos el propósito jamás logrado de borrar del mapa el mal ejemplo de esta pequeña isla empeñada en mantenerse soberana e independiente cuando tantos se pliegan a sus órdenes. Nada de lo que denunciamos hoy, señaló el presidente cubano, nos aparta de la necesaria autocrítica y la rectificación, la revisión de nuestros métodos y estilo de trabajo que chocan con la voluntad de servicio al pueblo, la burocracia, las trabas y la insensibilidad de algunos que tanto daño hacen. Los hemos convocado para denunciar una vez más el bloqueo, la agresión y el terror. No podíamos dilatar este encuentro. El enemigo ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana. Ratificamos que Cuba es de todos. En su intervención, el héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, Gerardo Hernández Nordelo, dijo que la revolución cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo, arma importante para la defensa de la paz y la soberanía nacionales. Y a solo unos días de conmemorar esa histórica gesta del 26 de junio, le decimos adelante cubanos, que Cuba premiará nuestro egoísmo. Esta es una revolución que la hizo Raúl y Fidel con los humildes, por los humildes y para los humildes. Y con Díaz Canel seguiremos demostrando que es con los humildes, por los humildes y para los humildes. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Al acto político-cultural en defensa de la revolución y el socialismo, celebrado hoy en La Habana, asistieron también otras autoridades de la máxima dirección del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, Gobierno y Organizaciones de Masas del País. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.